Es que no puedo entender tu amor Y esa broma es la que me buscas y me dimes Y es que no logro comprender mi amor Que así cada como soy tu me amas Me amas con amor Bien, ya vamos para las 3 de la tarde en este día de hoy Gracias por acompañarnos Si, mandamos un saludo grande para todos nuestros amigos En toda Nicaragua entera En todo el mundo entero A todos nuestros hispanos Diferentes lugares, diferentes países Que siempre nos acompañan No se pierdan ni absolutamente ni un segundo De nuestra excelente programación Que merece la gloria de todas mis canciones El único señor de señores Me amas con amor real Cuando me cuido y me protejo Eres la roca donde puedo refugiarme Donde mis enemigos jamás van a encontrarme Amor real sin igual Que me hace invencible y mortal No es algo común Tú me amas con amor real Ya no lo dudo Tú ahora me cuido y me protejo Porque solo en ti encuentro protección Solo en ti encuentro vida Señor En ti las cosas tienes mal ojo Pintas mi mundo de otro color Tú que mereces más La gloria toda No solamente un tema De un tipo que cantona Gracias por que siendo bisignificante Tú estás conmigo y me haces ver como un gigante Es que no puedo entender tú Y esa bruna es la que me buscas y me llamas Y es que no logro comprenderlo Que así caes como soy Tú me amas Me amas con amor real Junto me cuido y me protejo En el mar No es algo común Tú me amas con amor real Ya no lo dudo más Junto me cuido y me protejo En el mar Pero gracias